El juicio mediático de este 2018 sin duda alguna es el de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, el capo mexicano más buscado en los últimos 20 años. En el proceso bautizado por medios internacionales como el Juicio del Siglo, el Chapo Guzmán comenzó a ser enjuiciado el pasado 5 de noviembre en la corte de Brooklyn, Nueva York, y desde entonces ha surgido un sinfín de datos que han incomodado a varios sectores de México, desde el gremio político hasta la Liga MX. Un caso muy atípico del Juicio del Siglo ocurrió esta mañana cuando se dio a conocer por parte de The New York Times que Emma Coronel, esposa de el Chapo Guzmán, llevó a sus gemelas de 7 años a ver a su padre por primera vez en la corte. Alan Fewer, periodista que cubre el juicio del Chapo, señaló que fue la primera vez en casi dos años que el capo mexicano veía a sus hijas, hecho que se reflejó en su comunicación no verbal. Ellas son realmente adorables, visten chaquetas blancas a juego y pequeños moños. A pesar de que el capo hizo una petición formal al juez Brian Cogan para que tuviera la oportunidad de abrazar a su esposa, esta le fue negada por motivos de seguridad. Por otro lado, el periodista detalló el rostro de El Chapo Guzmán tras ver a sus hijas después de tanto tiempo y en una situación incómoda. El Chapo tenía los ojos llorosos cuando las vio y seguía robándoles miradas durante el testimonio, es una imagen que jamás había visto en él. Chapo's wife, Emma Coronel, brought, their twins, 7-year-old daughters to court, today for the first, time today. See really adorable, wearing matching white jackets and little bows. Chapo gott, siriaid when eso de man kept stealing glances at them during a testimony. Alan Fewer, arroba Alan Fewer, December 20, 2018 De acuerdo con la opinión, en los últimos dos días, Emma Coronel se había ausentado de la corte de Brooklyn para tomar un descanso de esta situación y atender a sus hijas, esto según sus abogados. Durante esta semana Telemundo entrevistó a la esposa de El Chapo Guzmán y señaló que ella buscará el modo de asistir a la mayor cantidad posible de sesiones del juicio, sin embargo, también detalló que toda esta situación es agotadora. El Chapo Guzmán, de 61 años, enfrenta un total de 17 cargos en Estados Unidos en los que se destacan delitos contra la salud, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros, en caso de ser declarado culpable por al menos uno de todos estos delitos podría pagar cadena perpetua. Expertos en materia legal señalaron que el juicio del siglo podría tardar meses, sin embargo, también detallaron que se ve muy difícil que el Chapo salga bien librado. Con información de Telemundo, The New York Times y la opinión fotos de Twitter anímate a comentar. Que hemos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.